Madre de la pequeña Isi de tan solo 9 años, ¿quién habría sido abusada sexualmente por el rostro de televisión? María Soledad, gracias por estar con nosotros, compartir tu historia. Cuéntanos, ¿qué fue lo que pasó? Mira, en realidad, esa noche nosotros pasamos desde el McDonald's al casino, a pedirle plata a mi mamá. Y mi hija me estaba esperando, yo entré al baño y mi hija me estaba esperando sentada en la escalera del casino principal. Y cuando de repente abro la puerta del baño del casino, está entrando mi hija con el ojito lleno de lágrimas y me dice, mamita, un señor me tocó las piernas y me tocó la vagina. Siendo que ahí salí corriendo yo con ella, gritando a los guardias que estaban todos dentro del ojito del casino. Ninguno estaba cerca ahí. Y corrí y le digo yo, pero tú si lo ves, ¿sabes quién es? Sí, mamá, sí, sí. Empecé a correr con ella y me dice, ahí, ahí está el señor. Y ahí en ese momento, ¿tú sabías, pudiste divisar si era Pablo Maquena? No, no tenía ni idea, no tenía ni idea. ¿Tú lo viste de espalda? De espalda, sí. ¿Y qué pasa después? Le pegué, le pegué, la gente igual, se le tiró encima porque imagínate, mi hija tiene nueve años, quedó para la embarrada. Y yo ayer la noté, no quería hablar con nadie, está aislada, no está jugando. Cuando tú lo increpas y lo agregues, como dices, ¿qué logra decirte él? Él estaba, ¿en qué estado estaba? Él estaba borracho, él no podía ni siquiera depararse. Los guardias del casino no tuvieron que parar. Fueron los guardias finalmente quienes llaman a carabineros a raíz de tu aviso. ¿Qué te parece la ampliación de la detención durante 24 horas? Ya estamos, muchachos, a cerca de dos horas para que Pablo Maquena sea formalizado, como lo dice la ley, con todas las de la ley. Perfecto, si mientras salga justicia yo estoy feliz. A mí yo necesito que él pague por lo que le hizo a mi hija, solamente eso. Max, a las 11 de la mañana será formalizado y clave van a ser los videos finalmente. La defensa de Pablo Maquena tiene esperanzas de que estos videos lo exculpen. ¿Qué pasa si en estos videos, para que le preguntes a María Soledad, no se ve a Pablo Maquena tocando a esta hija de 9 años, la hija de María Soledad? ¿Qué pasa si se ve a otra persona y no a Pablo Maquena? ¿Qué pasa con eso, María Soledad? Es que es él, es él. Hay un carabinero que vio el video y es él. Y aunque no, imagínate, mi hija no me va a mentir. Mi hija quedó súper mal y yo, mi hija, no me tiene por qué mentir. Yo no tendría por qué estar haciendo su fruto de esto ni nada de eso y yo la conozco a mi hija. María Soledad, para entender bien lo que sucedió, y gracias por darnos, ¿no es cierto?, esta entrevista en exclusiva hasta ahora a la mañana, mi bienvenido. Resulta que tú vas al casino y cuando tú decides entrar al baño, tú le dices a tu hija que se quede ahí esperándote al lado y ella se queda sola o se queda a cargo de alguien. No, ella se quedó sentada sola, porque mi otra hija entró a pedirle plata a mi mamá para que nos fuéramos a la casa. ¿A cuántos metros de dónde estabas tú del baño? A dos, tres metros, si es a la vuelta, donde uno deja el guardarropi. ¿Y cuánto rato entraste tú al baño, específicamente? ¿Lo recuerdas? Tres minutos. ¿Cuánto, perdón? Tres minutos, nada más que eso. Tres minutos, ¿ya? Cuéntanos, cuéntanos. Y a mí se me acercó una pareja y la pareja dijo que él se le había acercado a mi hija, que se le había sentado al lado y que obviamente ellos no se prestaban por el tiempo, que esto incluye tiempo. Para declarar, dices tú. Pero yo tengo tiempo para hacer todas las deligencias pertinentes. Y en ese sentido, cuando tú estabas y sales del baño, ¿la primera que te habla es tu hija llorando? ¿O se acerca alguien a decirte que se acercó un hombre a tu hija? Mi hija. Después se acercó a un matrimonio y me dijo que sí, que efectivamente él se le había sentado al lado a mi hija. Y específicamente tu hija, cuando tú sales del baño, ¿en qué actitud estaba y qué es lo que te dice? ¿Lo recuerda? Estaba paralizada, tenía los ojitos llorosos y yo le digo, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Dígame qué le pasó. Y me dice, mamá, un señor me estaba tocando las piernas y me tocó la vagina. ¿Tú le dijiste, indícame quién es? Y ella te lo mostró. Claro, sí, ahí salí corriendo con ella y para ver quién era, porque yo no tenía ni idea quién era tampoco. María Soledad, pero hay un matrimonio que, por el que tú te encuentras, y que también ratifica la versión de que un hombre habría abusado de tu hija. Ellos reconocen a Pablo Maquina, te dicen en algún minuto que se trata de un conductor de televisión. Sí, sí, al guardia de casinos le dije a Pablo Maquina. ¿Y qué es lo que te relata tu hija respecto al vestuario, además? ¿Cómo? Respecto al vestuario que tenía este personaje. Claro, es ahí el punto importante que dice Andrés Canulef, porque es lo que comenta el defensor de Pablo Maquina, de que él estaría vestido de otra forma y no como decía... Por eso a mí me sacaron de la audiencia, porque yo grité mentira, mentira, porque en la declaración que ya, que mi hija dio el leped y el lebrisec, mi hija en ningún momento dijo que él estaba vestido con un pantalón en los cuadrilles. Ah, entonces... En ningún momento, mi hija. Entonces tú dices que se utilizó... Otra declaración. Tú dices que se utilizó un testimonio que no es el de tu hija. No es el de mi hija. Perfecto. Y a tu hija... Es por eso también, Tonka, que sucede la ampliación de la detención. La solicita el fiscal ante el magistrado del Tribunal de Garantía de Viña del Mar para poder periciar este video en profundidad a raíz de lo sucedido. Claro. Y ayer la pedí, le tomaron declaración a mi mamá, a mi hija, porque solamente le habían tomado declaración a mi hija menor. Ahora le tomaron declaración a mi hija mayor y a mi mamá. María Soledad... Y ahora a las 9 de la mañana a mí me toca también. A mí me toca ir a la fiscalía a otro lugar ahí en Viana. Tú nos contabas, María Soledad, que había una pareja, un matrimonio, que sí es testigo de lo que pasó. No sé si pueden ser parte de esta investigación, porque te cuento que por el otro lado, no sé si has visto los medios, hay personas que dicen y aseguran que Pablo, Pablo Maquina, no le hizo nada a tu hija. Por eso te pregunto, te voy a leer pedacitos para ver si también puedes hacer un llamado entonces para que esas personas que pueden ser claves para tu parte, ¿no? Acá hay una mujer que dice, oriéndola a Concepción, cuenta que vio un hombre que vestía elegante, se acercó y era el rostro de Chilevisión. Estaba a 5 metros de distancia, estima, cuando vio que Maquina conversaba con una niña en una escalera cercana al hall de entrada y en un espacio de mucho tráfico y con harta luz. Pablo venía del segundo piso en evidente estado de ebriedad y se sentó al lado de la niñita, que se quedó mirándolo con cara de asustada. Pero no duró más de dos minutos, después se paró y se fue. ¿Hay algún movimiento que se pueda malinterpretar de Pablo Maquina? Le pregunta al periodista a esta testigo. No creo, dice ella. La niña estaba abrazándose con sus piernas y con un bolsito cerca de sus pies. Entonces, llamaba tanto la atención, daban ganas de preguntarle a la chiquita que hacía a las 2 de la mañana sola en el casino. A lo más Maquina le tocó una rodilla para firmarse, pero no hubo manoseo. Este es uno de los testigos. ¿Qué pasa con ese testigo y qué pasa con los otros, los que dices tú que podrían declarar a favor tuyo? Es que, por eso que te digo, la pareja que a mí se me acercó, ellos me dijeron que sí, que él estaba tocando, pero que ellos no tenían tiempo porque ellos ya se regresaban, yo no sé de dónde son ellos ni nada. Y eso yo sé que implica tiempo. Pero tú tienes los datos de ellos, ¿podrías hacer un llamado? Te lo digo porque acá hay dos testigos que podrían testiguar, valga la redundancia, a favor de Pablo Maquina. Entonces, hay que, por supuesto, hay que esperar que lo que termine la justicia en este caso. Pero igualmente tú necesitas de unos testigos que aseguren tu testimonio o el testimonio de tu niña, ¿o no? ¿Qué te ha dicho el abogado? Yo no lo hago con nadie. Solamente hablé con la PDI y los carabinetes. Y con el fiscal, ¿no? Con el fiscal hablé a pequeño trozo nomás. Le puse preguntas de por qué él había dicho eso. Si mi hija había dado una declaración, yo también di una declaración en carabinero. Imagínate cómo estaba de borracho, que no podía ni siquiera hablar. Y ese tema ni siquiera se tocó en el juicio. ¿De la forma que le estaba borracho? Es de alcohol. Bueno, es que, para ser justo, no soy especialista, pero acá seguramente se está tratando un tema de abuso o abuso sexual. La palabra exacta no la tengo. Pero el que esté ebrio o no, claro, no debe ser tema de la causa, María Soledad, yo pienso. Claro. El tema no es abuso del alcohol, María Soledad. No, es que yo creo que debido al hecho que estaba tan, tan, tan borracho, yo creo que le dio como para hacerle eso a mi hija. Porque si no, de otra forma, yo creo que una persona en sus cinco sentidos no lo que sé. María Soledad. Sin lugar a dudas, muchachos, un gran...